Adolfo Barrena, responsable de Energía, responsable federal de Izquierda Unida. Señor Barrena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes han propuesto hoy mismo una especie de proposición no de ley para pedir la intervención del Estado en las eléctricas. ¿Exactamente para qué? Bueno, pues para resolver estos problemas que el ministro Soria acaba de demostrar que no tiene idea de cómo hacerlo. Pero sobre todo y fundamentalmente porque creemos que el mercado no puede seguir siendo quien marque la política que se hace con un servicio básico como es el energético. No es el mercado el que tiene que fijar el precio y porque creemos que desde que se liberalizó se ha producido el tremendo abuso tarifario, el drama de la pobreza energética, se ha empobrecido a la ciudadanía, se está dificultando la actividad económica y nos parece que eso hay que revertirlo. Y evidentemente el señor Soria demuestra que no sabe cómo hacerlo. Señor Barrena, pero a usted, por ejemplo, ¿qué le parece esta nueva fórmula que se va a aplicar en nada el 1 de abril? Esa facturación. El ministro dice, bueno, quien quiera puede tener un precio, digamos, anual, pero será más caro. Pero si no, un precio cambiante. ¿Usted cree que eso puede ser, puede facilitar que el precio de la luz sea más barato o no? Eso es un auténtico disparate y el ministro, bueno, recurre a la fórmula del condado inteligente, pero se le olvida que el que sea inteligente es el ciudadano, no es idiota. Entonces el ciudadano lo que sabe exactamente es que esa forma es volver a dotar de ocultismo al sistema, es volver a dejar en manos de la compañía que es la que hace la factura la capacidad de hacerlo y desde luego la transparencia no va a estar al servicio del ciudadano o ciudadana. Y a partir de ahí, ¿qué planificación energética puede haber cuando al final se plantea un establecimiento de una tarifa que tenga que ver con lo que cueste en cada hora, que evidentemente depende de muchísimos factores que de luego no van a poder ser? Es un auténtico disparate, no resuelve absolutamente nada y por eso creemos que hay que abordar una reforma en profundidad del sistema eléctrico. Y eso hay que hacerlo desde lo público, como se está haciendo en prácticamente todos los países de Europa, eso hay que hacerlo volviendo a planificar claramente al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y no de las empresas eléctricas y eso hay que hacerlo con una serie de ideas y propuestas que desde luego nos gustaría poder discutir y poder debatir. Va a tener oportunidad el ministro Soria y el gobierno del señor Rajoy de hacerlo frente a la propuesta que Izquierda Unida va a llevar al Parlamento y ahí veremos si tienen voluntad de resolverlo o siguen del lado de las empresas. Adolfo Barrena, ¿y qué podemos hacer respecto a la pobreza energética? Porque los datos son terribles. Es verdad que Izquierda Plural ha hecho varias propuestas en el Parlamento, no consigue convencer a la mayoría absoluta del PP. Por ejemplo, creo que hoy van a presentar ustedes en el Parlamento Izquierda Plural que se baje el IVA del agua y de la energía. ¿Qué podemos hacer para afrontar un tema absolutamente terrible con toda esta crisis y con todo el paro? Bueno, pues hay que cumplir la Constitución, no solo el artículo 135, que es el que dice que siempre al servicio de los bancos, y hay que someter el interés general al interés económico. Y por eso, en este caso concreto, pedimos la renacionalización, que lo establece el artículo 128.2 de la Constitución, que es perfectamente posible hacer y que eso permitiría tomar una medida de inmediato y radical para que nadie, absolutamente nadie, a partir de mañana se le cortara el suministro eléctrico simplemente porque su situación económica y laboral no le permite afrontar el pago. En ayuntamientos que gobierna Izquierda Unida esto ya se está aplicando en el ámbito competencial, se va a poder poner en práctica en Andalucía y eso se podría poner en práctica inmediatamente ya. Pero la resolución global del problema, desde luego, está claro que es en el ámbito de lo público porque el mercado ha visto claramente que es incapaz de resolverlo. Adolfo Barrena, responsable federal de Izquierda Unida. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Suerte. Gracias y un saludo.